Buenas tardes, abre sus puertas Wall Street y lo hace con los ojos puestos en el libro beige de la Fed que se va a conocer esta tarde y que va a hacer un diagnóstico sobre la salud de la economía estadounidense. A la espera de esas conclusiones el mercado americano ha abierto sus puertas con tímidos recortes que en el caso del Dow Jones son del 0,3% hasta los 12.412 puntos con Coca-Cola y 3M como los valores más bajistas en este arranque de la sesión. Caídas moderadas también para el resto de principales indicadores de Wall Street, para el S&P 500 y para el Nasdaq tecnológico. Muy atentos como decimos en Estados Unidos a lo que diga ese libro beige de la Fed que va a ser la principal referencia de la sesión y que va a marcar en buena medida el comportamiento de los inversores estadounidenses en esta sesión.